Muy buenos días, estamos hoy aquí junto a miles de españoles en la mejor compañía y frente al peor gobierno de nuestra historia. Frente al gobierno de la mentira a los electores, frente al gobierno de los pactos oscuros con todos los enemigos del orden constitucional y de la unidad de la nación. Frente al gobierno que ha pisoteado la constitución encerrando ilegalmente a los españoles. Frente al gobierno de la suelta de violadores, de terroristas y de golpistas. Frente al gobierno que amenaza a la oposición rodeado de multimillonarios en foros internacionales. Frente al gobierno que impone ideologías totalitarias y que quiere dividir a nuestra sociedad. Y por lo tanto estamos en el mejor lugar que podíamos estar hoy convencidos de la necesidad de una movilización permanente y de una movilización masiva hasta la expulsión del autócrata Pedro Sánchez del poder. Muchas gracias. Esta semana hemos tenido señalamientos de varios partidos que han estudiado la prensa. Y en el momento de detención hay una cosa que se ha pasado. No sé si quieren comentar sobre el tema que no está el clima entre la política y el mañanismo. Hay un límite en la política. Yo estoy aquí hoy para apoyar una movilización frente al peor gobierno de la historia. Y no va a salir de mi boca una sola palabra que sirva para distorsionar el motivo por el que hoy se reúnen aquí miles de españoles. Creo que los políticos tenemos derecho a hacer nuestros planteamientos y los medios de comunicación tienen derecho a hacer los suyos. Y que por supuesto nos podemos criticar los unos a otros. Más allá de eso lo único que tengo que decir es que hay precisamente un gobierno al que hay que echar que ha enfrentado a los españoles que como decía suelta a violadores, suelta a golpistas. Un gobierno que impone ideologías totalitarias y un gobierno también que intenta comprar a los medios de comunicación con el dinero de todos. Y frente a eso estamos aquí. Muchas gracias. Insisto que estamos aquí junto a miles de españoles en la mejor compañía frente al peor gobierno de la historia. Y no va a salir hoy de mi boca una sola palabra que empañe eso. Hay muchos días para hablar, para contestar preguntas y yo lo haré gustosamente, pero ese día no va a ser hoy. Muchas gracias.